Muy buenas, ¿cómo andan? En este video vamos a estudiar las cuestiones de límites entre Uruguay y Argentina. Pero antes de eso, como siempre, le das like al video, te suscribís al canal y lo compartís con tus compañeros de colegio. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario? No. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos también la tenés adentro? Están apoyadas sobre dos ríos. Al norte, el río Uruguay y más al sur, el río de la Plata. El límite sobre Uruguay se ubica al sur de la isla brasileira, que es un punto tripartito, hasta el paralelo de Punta Gorda. Pero se destacan dos tramos. Un primer tramo que se ubica desde el inicio de este límite en la isla brasileira hasta Salto Grande, donde se ubica la represa. Donde el límite recorre las aguas en un punto intermedio entre ambas riberas. Es decir, misma cantidad de territorio sobre el Uruguay para ambos países. Desde Salto Grande hasta el paralelo de Punta Gorda, el límite va a pasar sobre la vaguada, es decir, sobre el canal más profundo del río. Que es lo mismo que decir que se ubica sobre el canal de navegación. Con respecto al río de la Plata, vamos a decir que inicia en este paralelo de Punta Gorda. Y termina en una línea imaginaria, en una línea arbitraria establecida por ambos países que une del lado argentino Punta Raza y del lado uruguayo Punta del Este. Desde el inicio del río de la Plata hasta una línea que une Punta Lara y Colonia, la jurisdicción para cualquiera de los dos países es de 2 millas de distancia de las riberas. Desde esa línea hasta el límite exterior del río de la Plata, la jurisdicción es de 7 millas. Las aguas del río de la Plata son de uso común para barcos que tengan bandera tanto argentina como uruguaya. Con respecto al uso del lecho y del subsuelo, ambos países acordaron establecer una línea media en el río de la Plata. Que distribuye lecho y subsuelo para ambos países en igual cantidad de kilómetros. Esto hizo que la isla Martín García, que tradicionalmente, históricamente fue argentina, y era algo que Uruguay aceptaba que fuera argentina, queden en aguas uruguayas. Uruguay reclamó hacia Argentina que esa isla no sea una base militar y que sea de uso exclusivo como reserva natural. Esto representa una derrota para el pueblo argentino. Porque nadie duda que la isla Martín García pertenece al territorio argentino, pero no ejerce el 100% de la soberanía. Nos queda ponernos de acuerdo con el dulce de leche, si Gardel es argentino y uruguayo, quienes toman más mate. Y bueno, en fútbol, bueno, Uruguay tiene más Copas Américas que Argentina y la misma cantidad de mundiales. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima. Shalom. Gracias.